qué tal chicas vengan vengan que les quiero decir algo vengan suban suban venga vengan acá dale dale vení vos también vengan las estoy llamando las estoy llamando para que vengan qué hacemos van a venir o no van a venir bueno van a venir o no van a venir vamos vengan suban acá vamos ahí está vengan suban arriba vamos suban suban ahí está suban 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 qué hacen no vienen tengo que hablar con ustedes vamos tengo que decirles algunas cosas vamos suban suban arriba vamos arriba 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 bueno yo les comento yo tengo la sensación de que ustedes vienen pero no por mí vienen por la comida son unas interesadas cierto pero me gustaría que alguna vez vengan por mí aunque yo no tenga comida era eso que les quería decir nada más no sean interesadas por favor hasta luego chicas